Hola a todos bienvenidos una vez más, en esta oportunidad quiero mostrarles este set de modas de Barbie que compre hace un tiempo, es el Barbie Fashion Set, Summers Day Look. Incluye varios accesorios y dos trajes. A continuación lo desempacare para mostrárselos en detalle. Ya tengo todas las piezas por fuera. El empaque lo dejaré a un lado y más adelante les mostraré que voy a hacer con él. Tenemos un bus estampado junto con un topo amarillo. Unos pantalones azules estampados con puntos blancos. Una cartera traslúcida. Un par de tenis de tacón en color rosa. Unas gafas con lente hexagonal en color amarillo. Un vestido muy colorido con cuello tipo alter que también tiene purpurina o escarcha. Y unos tacones azules traslúcidos. Acá tengo a las muñecas que voy a usar de modelos para la ropa. Vamos a ponérselas para ver el como se les ve. Música Ya las he terminado de vestir, quedaron muy bonitas Así se ve la primera muñeca con solo el top amarillo Nuevamente tengo el empaque de la ropa Lo que voy a hacer es recortar las figuras de los maniquís Que me servirán como perchas para poner las demás prendas que tengo de mis muñecas Ya he recortado las figuras, en el resto del empaque incluyendo la parte transparente Voy a dibujar el contorno igualmente recorto ¡Gracias! 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 Finalmente ya tengo varias figuras Sobre ellas pondré la ropa de mis muñecas para que se mantenga impecable y ordenada Luego la guardo dentro de bolsas resellables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!